Una de las cosas que más me gusta en la vida es viajar. Creo que podría ser incluso mi pasión número uno. Cada vez que tengo un peso lo ahorro para poderme ir de viaje y he tenido la oportunidad de hacer viajes largos, de conocer otras culturas y de verdad que lo agradezco mucho. Siempre me voy de mochilero, entonces como que es una manera barata de poder viajar y de poder aprender. ¿Por qué los viajes? Porque creo que es una forma de abrir la mente al conocer otras culturas, otras formas de vivir, de pensar y de hacer las cosas. A veces nos limitamos mucho creyendo que nosotros tenemos la razón y que hacemos las cosas bien y que nuestra forma es la única. Y no, el viajar te enseña que hay muchísimas formas de ver la vida y de pensar. Y creo que en los viajes hay un crecimiento mental y espiritual maravilloso y ojalá la vida me siga premiando y me dé la oportunidad de viajar y de compartir también esos viajes. Para viajar no se necesita mucho dinero, se necesitan muchas ganas.